corto ya saben la cable sirve para todas las categorías de cable 59 6, 11 y 7 nosotros utilizamos 6 y 11 si tienen que mover la cuchilla simplemente alan ahí está la cuchilla y la ponen que esté en 11 porque vamos a ponchar cable RG11 ¿Cierto? ¿Hasta ahí todo bien? Listo cojo lo bueno de este pelacable es que tiene un tope, aprieto durito porque si no eso se zafa y le doy unas 3 vuelticas 3 para un lado y 3 para el otro jalo acá y jalo acá listo ahí quedó empiezo a peinar empiezo a peinar empiezo a peinar peino muy bien ya saben que todos esos hilitos son los que sirven para que las señales que no deseamos se vayan directamente a tierra tienen que peinar muy bien y van a conectorizar muy bien acá este cablecito quedó como con un con una pelucita blanca es un poco ahí eléctrico entonces yo cojo un plástico y la voy quitando para que no vaya a dañar yo yo mi mi cable de cobre recuerden que si ustedes lo tocan se va a acelerar el proceso de oxidación y en un tiempo corto puede fallar ese conector y fallar el servicio ¿cierto? ahí ya quedó acá tengo mi conector este es el conector RG11 el conector RG11 tiene estas dos líneas esas dos líneas son las que sirven para medir que el conductor central tenga esa misma medida ¿cierto? entonces ustedes cogen y miden así pegan ahí y se dan cuenta que ahí está la medida si lo alcanzan a identificar no les puede quedar más largo ni más cortico ahí nos está diciendo que ya está bien su conector ¿y quién garantiza esa medida? el pelacable porque el pelacable tiene su tope acá ¿cierto? muchos técnicos quitan ese tope y no está bien no se puede hacer este es el conector RG11 como ustedes ven el conductor central es más grueso entonces si ustedes recuerdan el cable RG6 es más delgado y los multitaps están diseñados los splitters para que ese diámetro sea más pequeño entonces este conector es tipo pin cuando ustedes introducen este no sale ese ese conductor central que tienen acá sale el tipo pin que tiene este que es más delgado y es de color como aluminio entonces yo ya cojo derechito lo pongo hasta que me llegue hasta el tope hasta que no puede ir más ahí quedó y ahí si ustedes ven salió el tipo pin que está ahí ¿si lo están viendo? si ahí ya se supone que hubo bien hecho mi conector yo ya cojo la ponchadora como ustedes saben esta ponchadora poncha todo tipo de calibre y ponen el conector y se cierra esta esta es la que se cierra la de atrás la de adelante queda abierta porque la de adelante es la que nos garantiza la medida del cable del conector RG6 ¿cierto? y ya poncha normal como siempre lo han hecho eso es todo muchachos ahí está para que lo utilicen entonces yo jalo acá para que miremos entonces mire lo que es el tipo pin ¿cierto? ahí no se dañó el conector ahí no se dañó el conector ¿qué pasa? yo zafo acá y lo pongo acá y ese conector lo puedo utilizar luego sin ningún problema ¿cierto? esto es hacer conectores RG11 guíese muy bien de estas dos medidas y así les queda bien hecho háganlo muchachos aquí 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 aquí